Bienvenidos al imperio de la madurita cachonda, la madurita ardiente, nos referimos a Sper von Draken que está custodiando este imperio de las viles traiciones y amenazas que lo acechan así que vamos a seguir adelante expandiendo nuestra frontera hacia el sur para regalárselo a, bueno, no regalárselo se lo vendemos como buena inmobiliaria a los enanos cachondos para que nos protejan el franco sur mientras nosotros tenemos otras ambiciones pendientes como la de coger la espada de Kane que en las tierras de Ulfuan está escondiéndose, todavía se hizo visible, se ha vuelto a desaparecer pero mientras nuestro camino se dirige hacia ese lugar vamos a derrotar a los enanillos de Icky Klaup al enanillo, perdón, a las ratillas de Icky Klaup para dárselo al clan Angrud y fortalecerlo muchísimo más recordamos que tenemos la victoria corta realizada y vamos a por la larga y antes de terminar la larga, bueno, cuando hagamos la larga sale el en-game ese famoso así que tenemos casi todo, solamente nos faltaría asentamiento, no mucho de ellos, 31 pero me gustaría que antes de que vengan los en-game, que va a venir bastante fuerte en legendario tengamos la espada para poder hacer victorias así que vamos allá estábamos investigando la alianza con Kislev que nos va a dar en relación diplomática buena nos interesa en el norte que sean nuestros nuestros valedores de la frontera del norte inmune a degaste de la nieve nos va a venir bien y ya después vamos a proseguir con el círculo interior que nos va a dar una defensa y un ataque cuerpo a cuerpo a nuestra unidad de caballería de la rosa migra, que va a ser nuestro bastión cachondo, míralo y ya no te quiero contar, se pondrían en 66,55, qué bueno venga, vamos allá en Feildor podemos, no, no vamos a mejorar nada a ver, Feildor, si le damos aquí crecimiento 30 yo creo que no merece la pena lo que sí puede merecer la pena es este vamos ahí y aquí igualmente aquí una buena defensa aunque también un control y después no coste dos mil no, vamos a hacer una buena defensa venga, vámonos a ver qué tal se porta necesitamos más pasta estamos todo metiéndolo a nuestras unidades militares y es hora de hacer también economía vamos a ver el curso del placer se han quedado ahí un rato haciendo placer porque no no fue fórica vamos venga escarniche ha tenido de lo suyo y va a seguir teniendo nos quiere un tratado de paz ¿no? de hecho me gustaría ayudar más al clan Zubbar dándole su territorio pero nuestro camino va por otro lado ahora mismo eso sí nuestra división Panzerler de Humphrey Boga cuando se reponga puede hacer sus cosillas por ahí rebelión ¿en dónde? aquí va ese no me importa mucho salvo que está sirviendo el mago venga golpe salvaje carga para todos vale vámonos a la anteojera esta es aquí el círculo interior perfecto ya terminaríamos sí nos quedaría tenemos proyectiles hecho todo en caballería nos queda este artillería toda y las máquinas de guerra sí sobre todo el blindaje reforzado sí esto habría que hacerlo antes de ya de meterme a ver vamos a acabar con con este uno venga directamente esto es que no tiene más sentido haz al carnicero venga yo lo que quiero que esto me cuente si no perder otra vez la corona no mola tomar y ocupar ocupar directamente sí pergamino sanguijuela vale tres turnos más a ver cuesta menos paciencia destruida los discípulos de la fauce perfecto esta zona bien la podemos conservar nosotros porque a los enanillos le vamos a dar toda esta zona mala no podamos venga ha subido nuestro artillero cachondo vamos a darle a ver que le falta por aquí mentor quizá no ya tiene todo lo de la pues nada mentor porque esto no va a venir bien para que ayude a a gotra y fire y subir y ahora bueno tenemos ahí en este turno en en serio se puede cargar a este perfectamente que no no o no esperamos esperamos tranquila vale venga vámonos aquí vamos a retirar a nuestra división panzer para que venga mira tenemos una rebelión aquí no no es una rebelión es el escándalo maldito vamos hacia allá venga perfecto no podemos reclutar ahora si bueno si un tanque a vapor nos haría falta amatista equipos de hierro vamos a ver como andamos de esto a ver seis mil tenemos tenemos para hacer y a todo esto tenemos usa la habilidad andanada de espíritu recompensa andanada de espíritu vale no sé si lo tengo ya ah sí tengo uno tengo uno cargado vale lo que sí puedo hacer es comprar una unidad de hellstore esto todavía no puedo hacerlo ah sí puedo mejorar duplique el daño de los vórtices de cohetes joder tres mil es que vale una pasta vamos a comprar una de estas y vamos a coger otra comprar otra unidad de amatista vale de momento así hemos dicho que nos falta realiza siete mejoras del colegio de artillería seis de siete me haría falta entonces una más y en el colegio armería imperial mira podríamos mejorar bueno esta también vendría bien puesto que tenemos artillería por ahí vale ya tenemos la mejora también podríamos mejorar este proyectiles de unidad de cañones salva perforan un 200 más de entidades bueno esto lo vamos a pensar vale venga perfecto y lo que si podría hacer bueno en el siguiente turno podemos reclutar estos dos y también podemos reclutar el tanque de vapor venga vamos a hacer cada vez más nuestra panzer led por eso digo de darle al mortero su buen poder y al cañón este también deberíamos de darle otra mejora se lo doy vale y ya nos quedaría utilizar en batalla la andanada de espíritu y desbloquearíamos los barcos de tierra amatista desbloquear artillería amatista eclipse de púrpura y mantenimiento en los 5 de todo el ejército perfecto hay que gastarla en el siguiente en esta batalla vamos si echamos contra esto venga vámonos este va a seguir guarnicionado aquí mejora de construcción en mira aquí por ejemplo nos vendría muy bien un control no voy a dejar dinero para para la siguiente justo avanzado disponible es que claro teniendo la unidad que tengo para que quiero unidades aliadas tío oye el cambiante ese se queda ahí debería de intentar eliminarlo lo que pasa claro estoy pendiente de la espada de dios a ver si hay algún cambio y aparece la espada por algún sitio aunque nos lleve a la guerra contra los elfos contra los buenos elfos pero la espada nos codicia los puricachudos eran 77 facciones pero macho están pensando en la de dios en la de dios ¿cuál es su interés? emperador unirme a la guerra contra el cascanuece hostia hostia no le gustan los regalos contra el clan a esta gente pero bueno como tenemos esto vamos mejorando no todavía no es el momento emperador eh whistle eh hostia están atacando aquí en serio vale mapa vamos a echarla de todas maneras a ver vamos a intentar vamos a intentar hacer un ataque y romperle la catapulta esta a ver que podemos hacer aquí con esto bueno la panza del herva para allá me puedo ahora meterme todo lo que pueda ir a por ello vale a ver por un lado vienen por ahí a ver como puedo defender esto yo bien tenemos que defender esto a toda costa no a ver esto está tan grande por aquí me pueden entrar por aquí y por aquí oye pues realmente podemos hacer aquí una buena defensa no a ver esto es esta parte vale y esta parte tenemos aquí un castillo que puede estar ahí bastante bien venga este lo vamos a dejar aquí este otro lo vamos a dejar aquí también aquí necesitamos alguno más vamos a dejar de aquí preparado estos dos odiando esto a ver vale vamos a dejar aquí también unos espaderos otros espaderos aquí a ver si después podemos construir ahí un murillo por aquí en principio no puede venir nadie ¿no? vale todos tienen que pasar por aquí a ver que tenemos ahí uff arañas y demás por aquí no se ven las de estas vale vamos a llevar la caballería me huelo que van a venir por aquí así que y si mejor saliésemos no directamente por ahí no por ahí menos vale a ver estos pueden disparar desde aquí se tendrían que subir aquí venga vamos a poner a estos aquí esto lo suyo no joder que me hago un jaleo aquí a ver por aquí no puedo por aquí vendría lo suyo sería pillar posiciones y este de aquí vale que esté muy bien venga vámonos vamos a intentar eh tengo aquí este de aquí en medio que para eso me lo voy a traer aquí vamos a hacer tapón vamos a hacer tapón aquí en esta parte a ver por aquí no pueden pasar aquí y el otro no sé si hacer tapón ahí o qué venga vámonos vámonos me imagino que habrá gente allí escondida míralo ahí están esto goblin nocturno vamos a modo escaramuza tú sigue corriendo vamos venga seguimos pegándole ahí petardazo bien bien perfecto wow tío que caña da eh vámonos antes de que nos pillen rápido tú sigue disparando ahí tus cosillas vamos venga vamos con la caballería vamos a por esto y mientras que esta gente venga ahí vale a ver este sitio cómo está la cosa si me creo manejo esto aquí alcance bueno vamos a construir esto y caballería joder a ver grupo no tío vamos que nos pillan vamos a por esto y yo y yo hostia tío que buena bastante bueno estos batidores y son los normalitos no te quiero contar vamos a ver vamos a ver y vamos a intentar darle esto venga vamos venga vámonos venga vamos a por estos a por estos venga rápido ahí está ahí está entre los dos los mareamos un montón hacemos carga hacemos carga bien bien a por estos y esta gente que le pasa wow por donde se han metido tío hostia esto no lo había visto yo a ver retirada vamos aquí a montarnos bueno disparen ahí la torre vamos aquí otra torre venga caballería vamos a intentar destrozar a estos eh vámonos dolores vamos con los dolores vamos este flanco está hecho vuelvo pero y vamos 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 venga sigue 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 vale vamos para allá va por esta gente y tú sigue ahí y vámonos aquí vale de momento le están disparando a la mole esa hostia me van a tirar de alguna mierda creo ¿no? venga vamos a meternos ahí este que venga a dispararle al pollo este aquí mira voy a tirar la mierda esta aquí aunque sea a ver que pasa que me voy a joder yo mismo es lo que va a pasar venga venga ay que lástima ay que está cayendo joder que mierda ha caído aquí y no ha hecho nada venga tú dispara 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 y nosotros a ver venga voy a ir por esto por esto y mierda venga vámonos aquí rápido venga venga afuera venga venga afuera afuera caballería caballería a ver este donde está este donde está aquí bien venga cuando le queda a este mi caballería venga por aquí vamos a ir a por a por los lanzapiedras esto vamos no sé si me merece la pena venir aquí directamente o venir aquí ven para acá vente para acá eso es pega escopetazo limpio vamos escopetazo limpio chaval venga ya nos queda esto nada más vamos hostia no aquí hostia si ya no tengo más venga para el ataque guau tío bueno bueno 484 los batidores pero es que bueno y no lo utilizo por lo menos lo hemos dejado al ejército hostia este que ha muerto o no lo hemos dejado bastante tocado venga cuando vayamos con el panzer se van a cagar oye lo de los batidores amatistas me debería hacer no quiero ni pensar lo que pueden hacer esta peña y no y no le he subido y no le he subido nada a los batidores vale mira como se ha quedado la lástima que este tío no ha muerto se han quedado se han quedado tan hechos por lo ni siquiera se quedan en el sentimiento y a ver mi demis tío mierda a ver aquí tenemos no 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 pero esta gente no sé si van a poder no ya que estamos en muro vamos a aprovechar venga con Boris Ludenhowair lo he dicho vamos a aprovechar vale el otro viene por aquí ¿no? el otro viene por aquí joder es que lo malo que están todos están desperdigados vale vale este tiene que estar aquí para activar la torre y la tenemos tenemos que tener uno aquí abajo vale vale y aquí ¿qué tenemos? igual ¿no? activamos la torre y aquí y aquí a ver a ver si tenemos por aquí un sitio donde podamos hacer aquí ahora vamos bueno ahí estamos ¿Dónde te voy a tirar esta peña? Venga Dios, que chido, pero ¿qué te ha pasado? Pediales rebeldes Tío, como caen, eh Es chulo, tío ¿Cuánto queda para llegar a este? A ver Se han cargado la mitad, eh Venga, a ver cómo está el otro lado De momento bien Y el otro lado Está bien Venga, vámonos aquí Vamos a terminar con esto Podríamos crucear a este, el capitán Murilo, a ver Me voy a largar de aquí Vente para llegar Aquí Vale, para abajo tú también Y a ver si puedo hacer aquí A ver Eh, la torre Al máximo nivel Venga, a ver si me puedo parapetar Este que se venga por aquí Este otro que se venga por aquí Y tú Intercepta, intercepta, intercepta Ahí Bueno, rápido Eh, esta gente aquí Vale A ver si se venga por aquí Y en este otro lado Que se venga por aquí Ahí Hostia, este, mierda Ahí Hostia, tú Demasiado lejos Vente para acá, Octavio Pensaba que iba a llegar ahí antes Venga, empieza a disparar ahí Venga Venga Empieza a disparar Venga, bien por la espalda Ahí viene el capitán Furilo Me cago en todo, a ver Y la torre Y la torre Eso es, venga Colócate aquí Y disparale, tú también Venga Bien, bien, venga Bien, bien, venga Tú sigue correteando Voy a ir con los zapatos Y tú A estos Está muy buena, vamos Vamos Me vengo aquí y aquí puedo construir una Esto es Vale Igualmente Me podría venir yo aquí detrás Rápido Venga, rápido Venga, bien Venga, bien Corre Rápido Rápido Vamos a subirnos ahí Venga, a pegarle ahí al tío este Venga Venga, a pegarle ahí al tío este Venga, a pegarle ahí al tío este Estamos mareando Vamos mareando A ver el zapato este no está Bueno, ahí andamos, vamos Venga, disparen Venga Venga, a ver si lo mareamos ¿Dónde está el otro? Me voy a ir por aquí Me voy a venir por aquí Vamos a intentar Dispararle por este lado Se establece munición Vamos ahí El tío no puede subir o qué Está acá pasao Llegamos Hostia tío, pero por qué os vais para allá Venid aquí anda Venga Estos están ganando duelo o no Ahí anda, eh Todavía Con esto podemos hacer mucho Ahí está ¡Quickly! ¡Vamos con los Quickly! Podéis que tardan mucho ¡Quickly! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú mareas los tío! A ver ¡Venga! 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 ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Venga! ¡Eh! ¡Nos cargamos al capitán este! Capitán Furilo Ya bien Adelante por culo, capitán Venga, vente tú aquí Restablece munición Y ya, dejaré disparar que ha muerto Y vosotros ir por acá, rápido Venga, a ver Podemos hacer aquí igual Vamos a intentar hacer aquí una defensa Ay, que no veo Venga Hacemos esta Hacemos esta Y ya hay Oye, y esto, ole, ole, ole Venga, tenemos que ganar ahí Vamos todos para allá Así, si alguno quiere venir Ya, pero, ¿cuántos capitán hay? A ver si me da tiempo a alargarme Vamos Me da la tiempo Y este Igual, este Quizá me dé tiempo también Para allá Venga, vámonos Venga, rápido Verdad Vamos Ahí, tío Venga, ya tenemos los murillos Hecho eso Bien Torre haciéndose Mira, nos podemos hacer otra torre por aquí Nos podemos hacer otra por aquí Y me podría meter Uno de ellos me podría venir ahí Este mismo Venga, zapato Vamos Este que se venga aquí Este que se venga aquí Ah, tío Este no le ha dado tiempo a llegar ¿O qué? Por allí Ah, que este es mío Joder Vente por acá Mierda Todos aquí Venga No sé si el enemigo Va a llegar ¿O qué? No es por nada Pero Podemos encerrarle, ¿no? Está más baratucha A ver, a ver, a ver Venga Venga, vamos Eh Tú estás ya puesto aquí ¿No? Venga, sube, sube Joder Este Vamos por aquí Rápido Hostia, que me han echado la piruleta Pues vente por acá Ah Que se va Venga Alguna torre más Mientras Podamos hacerle ahí cosa Veniros aquí, anda Eh Mira Vamos a hacer aquí Una torrecilla buena A ver Joder Que no veo con este Aquí ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno Bueno, este si viene hacia acá Te podemos dar Y tú vete, vete Para allá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero Bueno Que os vengáis para acá Tía Que se ha quedado el tonto este ahí Pues nada Pues nada, tío Ya que se ha quedado el tonto este ahí Pues nada Vamos allá Cuídate ahí Durante un rato Venga A ver si da tiempo A hacerse aquí la torre Le di ese tiempo Al menos ya está hecha A nivel 2 Vale Esta torre Vamos a darle Ah, no Perdón Mierda A nivel 3 A ver A ver si pudiera hacer esta también Mira Empieza a disparar ahí Como un descosillo Rápido Mira Quién viene por ahí Bueno Por lo menos Vamos a ir Destruyendo un poco Está palmado Vale Ahora vienen Por aquí dentro Y lo estaremos esperando Aquí justamente Perfecto Perfecto No sé No Esta Vale Venga Voy a intentar potenciar esta A 1300 Hombre Puedo putear esta Espérate Para que no entre Lo que pasa es que esta es esta Mierda ¿Lista? Venga Por ahí vienen Tienen ahí unos Unos tónticos Vamos a ver si la palma Joder Venga 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 Vamos a pasar esto rápido Bien Van a pasar justamente Por delante nuestro Ahí está Ahí está Venga Ahí A la trampa Y este a ver si le pudiera dar 1300 Bien Estamos pillando De todos los ángulos Posibles Esto Bien Lo que no sé Reestablece munición Pero ¿Cómo De restablecer? Bien Fuera Venir aquí Porque Tengo que darle A esto Rápido Rápido Ah no Que viene Que viene Aquí Aquí Quieto Quietos Quietos Igual vosotros Quietos Ahí Vienen más Bien Eso es Venga Empezar a disparar Bien Lo refuerzo Ahí está Oye El tío este No está Míralo Podemos aprovechar Para venir aquí Y que ataque por detrás Rápido A esto Lo estamos dando Bien Venga Nos venimos aquí A dispararle Rápido Oye Esto Le estará ahí Estar ahí Disparando No Me imagino Rápido Colocamos Bien Venga Ahí está Por la espalda Eh Vosotros No le podéis Dar Desde ahí Tío Venga Zapato Vamos Con el zapato Venga Que no Vamos A cargar Bien Venga Fuera Vamos A por El otro Estos A estos Por allá Eh Por allí Vienen más Eh Nos quedamos aquí Y tú Quédate Por aquí Detrás Para hacer El rodeo Ahí Vienen dos más Mamón Eh Lo bueno Que tenemos ahí Este Oye Este en realidad Podría venir Y Ya tú Aquí Esto 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 Lo que Tienes que Venir Vente aquí Vente aquí Necesitamos eso Para ganar Vamos Venga Aquí tenemos Munición Infinita Eh Buenos Cañonazos Venga Si llego Allí Creo que Podemos Ganarla A ver Que pasa Uy Esto Me lo va a caer Tío Mira como Se han quedado Eh Vale Si este Consigo esto Todavía Tenemos posibilidades Rápido Bien Ahora tienen que pasar Por aquí Por el de este De la muerte Y pasará lo mismo Que antes Vamos Si me va a dar Tiempo Tío Vale Si vienen aquí Perfecto Si vienen aquí Perfecto Ahí Le estamos esperando Le estamos esperando Ahí Con esta emboscada Bien 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 Perfecto Así 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 Bien Bien Esto está Ganado Victoria De la buena Si señor Uh Bien Vamos a eliminar A esto A ver Perfecto Así 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 Batalla Super Táctica Ayudándonos A ir De la Barricada Para hacer Ese cuello De botella Sanguinario Anda Boris Vas Y lo cascas Ahora Victoria Victoria Espirica Pero Victoria Y encima He eliminado A toda esta Peña Bien Y me voy A quedar Con Uh Con unos Planillos Amigo De los Niños Si señor Venga Que tenemos Que llevar A la Batalla A Scarnic Con nuestra Panzer Lair Confederación Bien Si 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 Me interesa Me interesa Esa confederación Si si Me interesa Que sean Fuertes Vale Recarga Vacía Andanada De espíritus Vale Con más Uno Usabilidad Andanada Bien La tenemos Hecha Nivel Cuatro De academia De la Excelencia Perfecto Llega Las grandes Mamadas Y a ver Que tenemos Por aquí A ver Si aparece La espada De que En algún Lado Esta No la Tiene Que es Cuestión De Tiempo Que la Tenga Esta Tampoco ¿Quién Tiene Pero bueno Pero esta Esta chumbilla Bueno Vámonos Aquí A ver Tupac Al clan And group Perdón Ha hecho Ahí Su buen Trabajillo Verdanos Mir Mir Hay que subir Esto Mira que Mira como se ha quedado Todavía no ha muerto Pues hay que ir A poder Y de camino Reiniciamos El contador Vale Ala Va a ser O casca Mamonazo Ahora que Poris Eh Mira 386 Planos Sin duda Anda 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 Bien A ver ¿Quién ha subido? Vale Gotley Félix Que es el que me interesa Que suba Eh Tenemos La carga Todavía por dar Tenemos un montón de cosas Por dar Eh La defensa 89 defensa Eh 92 Si Feliz Vida Vale Y tenemos aquí A nuestro querido Teodoro Brunner Que tiene prácticamente Todo Y le falta Todo Es que lo que Ah no Lo de mentor Bueno La marca De Hechizos Si Le voy a dar mentor Porque así Así suben los héroes Más deprisa Bueno Pues vamos a ver ¿Qué puedo hacer Con él más? Pues venirme Hacia acá Eh O terminar Con esta gente Lo que pasa Dios Es que la espada de game Me tiene cabreado Porque justamente Cuando me vaya para allá Seguro que aparece A ver Es que no se ve Manía No sé En esta última actualización La espada Desaparece echando hostia La cuestión Que la tiene En teoría Pero no No la muestra La escondí O no sé Qué Bueno A ver El problema Es que yo no me puedo Estar quieto Se me va La corona Bien Voy a cabo Con esta gente Plaguezca Bien Aquí sí es verdad Que me lo podría quedar Incluso Yo Bueno Menos esto Si es verdad Que podríamos Venir aquí Ayudar al Clan Angrud De una vez A ver También podríamos Venir aquí Es por ahí Espérate No por aquí Perdón Por ahí Vale Venga Vámonos aquí A la Panzerlehr El problema De este A ver Vamos a quitarnos Esto Vamos a Reclutar Esto Vamos a Reclutar El Equipo de Hierroamatista Oye Esto En serio Los batidores Estos son buenos Ahí está Tesoro 750 Bien Y tendría 18-20 Podríamos Reclutar Dos batidores De estos Tío A ver Vamos a Al colegio Podemos Reclutar Uno Dos Uno Y En la mejora No Carga Homicida Para unidades De batalía Joder Que bueno Vale Y en Armería Imperial Bueno Si Si lo teníamos Permite El efecto De contacto De desorientación Vale Pues Podemos Reclutar Este no puedo Ah Hostia Mierda Cinco De cinco Solo puedo Cinco Gamatista Vale Bueno Ya no lo puedo Echar atrás Si Podría Cogerme Es una Caballería La Guardia Del Rake Y Unos Flagelantes Bueno Es que Los Flagelantes Estos Realmente Los Hijos De Sigmar Hombre Este Si Que Me Vendría Bien 138 Aunque Lo que Yo Quiero Realmente Es En Reclutar A Los Guardianes De La Rosa Negra A ver Vámonos De Momento A ver Puedo Llegar Hasta Vete Por aquí De Momento Podríamos Reclutar Es que Tarda en Cuatro Turnos Es que Es una Burrada Mira El tanque Va por Cañón De Salva Tengo Una Gana De Tenerlo No puedo Hacerlo Así Lo saca De Este Dios Joder Que Necesitaría Está A punto De Caer A ver Venir Hasta Aquí Venga Me la Me la Voy a Reclutar Me Voy a Reclutar Este Por Si Acaso Vale Esto La Panzer Lair Ahí De Humphrey Bogart Vamos A pasar El turno Y Vamos A Tener Esto Bien A ver Acto Rápido Que Tenemos Por A Aquí Ahí Está Con Los Kukoles Justo Avanzado Disponible El Héroe No Se Ha Movido Vale Este Es Que ¿Dónde Está Está La Espada Que Madonazos Tío Edificio Dañado No lo Voy a Arreglar Porque Me Lo Bueno Quizá No Venga Mira Se ha Quedado Ahí Es Es Cammage Eh Daño Supervisión Venga Vamos A por Illa Venga Quiero Hacer Una Batalla Manual Con Este Tío Y Ver Ahí Como Mi Batería Matiste Y Además En Todo Pedazo Venga Si Se Quedan Con Es Warfare Mejor Porque Así Mira Se han Escondido Tío Se han Escondido Mámones Hacerme Una Emboscada Capacidad De Movimiento En Campaña Más 5 Bien Perfecto Bien Círculo Interior Qué Bueno Tío Ataque Cuerpa Cuerpa Más 5 Defensa Inmune Psicología Oye Este Estudianto Vale Yo Necesitaría Este Meterme Ahí Dentro Vale Sé Que Te Habéis Preparado Ahora Si Lo Puedo Arreglar Vamos A Coger A Este Y A Ver Donde Está Scarni El Mago Ahora Si Hay que Arreglarlo Vale 5 Nos Queremos Sigh En Ex En Espera Nidlin Pero es que vale 4.000 Me va a hacer Falta Ahora Y el castillo Este También Me va a hacer Falta Esto Esto me interesa Mucho Má Venga Vámonos Hostia Este Este Se Supone Que Aquí No Hay Nada Me Quedan Dos Turnos No Se Si Voy a Llegar A Algún Lado Tío Vale En este Yo creo que en este turno Podría llegar ahí Vamos a investigar Venga Vámonos con la Panzerler Vámonos con esta Blindaje reforzado Bien No se si hay alguno Que puede tener A ver El alcohol Hostia Este donde estaba Eh ¿Dónde andas tú tío? Ah Aquí Está aquí Vale Bueno Vamos a pasar el turno Si no Señor Buenicionado Nada El Alexi Este está buscando Desesperadamente La espada Y no la encuentra Me gustaría Hacer la batalla De esa Panzerler Pero a ver No hay Estrascán Ni el mamón Mira 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 Esto Mostrar Donde está La espada Hostia Parece que es que La guía Me está escuchando Y Y quiero ir Por la espada Y no la muestre Seguro que si no le hago Ni caso Está por ahí Por todos Los Venga Un torcida ¿Dónde estará? La asamblea Rebellión Ah No me preocupa Tío Aquí No consigo detectar A la gente Esta Tenemos probabilidad De embustero 30 Ah No consigo Descubrir Que hay aquí Dentro Corrupción Menos Tres Quizá Este puede Descubrir O no Y bueno Y escanea ¿Dónde está? Ya se ha alargado Y no sé ¿Dónde? ¿Y si me cargará Al cambiante Tío? ¿Dónde está? Eh ¿Podría reclutar Un cañón de salva? Me daría tiempo Otro Tres turnos Mira Tanque de vapor Cañón de salva Lo voy a hacer Mientras que Se pone la cosa Fea o no Controlo Y menos Cuatro A ver Eh Ahora está Este aquí Matorca A ver A Kendorf Esto Ni siquiera Tiene Muralla Y no Matorca Tampoco Y este Me pilla Bien lejos Y necesito La fuerza Que aquí Haya Ratas Bien Ahí está Bien Perfecto Ocupamos Bien Reiniciamos El contador A tres Otra vez ¿Qué tienes? Venga A ver Como Tenemos Esto Puzua Eh La espada Está aquí Abajo Tío Está aquí En vez de Echando Tios Para allá Me da igual Lo que sea Survivalista Tío Tengo que ir Para allá Me da igual Ya Voy a perder La corona Por el camino Pero bueno La puedo encontrar Más veces Porque es que No va a dar tiempo A pillar algo Por el camino Seguramente Me voy ya Me da igual Como que caiga Todo lo demás Hay que ir allí Ahora que la ha localizado Y bueno Vamos a perder Seguramente Esta zona A ver Crackat Claro Es que Todo esto Forma Aparte Verá Que en todo Me interesa Tenerlo A ver Señor Reinicionado Paso rápido La gran ortodoxia Que chanda Ahí está Ese pasto comercial Bueno ¿Qué más tenemos Por ahí? Vale Venga Vamos a ver En cuanto A la cosa Imperial 1520 Permite el efecto De contacto De desorientación Pero también Para los amatistas ¿No? Bien Y la Almería Amatista Pues que Esto vale Un pasto Almería Imperial No Vamos a Hárselo A esto Mejoramos Por mí Vale Vamos Este se va a quedar Ahí De guarnición De momento Wolfram Wolfram Venga Venga Y bueno Ya me imaginaba Que iba a pasar Esto en Matorca No pasa nada No pasa nada Lo importante es mantener A Kendor Ahí como entrada Al imperio Rebelión Y la asamblea Espero acabar con esto Lo que pasa es que son dos turnos Lo que necesito Lo que necesito Para acabar con él Maldita sea esto Y la asamble Y la asamblea Mira Es que es verdad Que le voy a meter esto La espada Venga Dime que la espada Sigue en su sitio Se ha vuelto a perder otra vez Tiene que estar por aquí A ver Vamos a echar un vistazo Este se revienta corazones No es ¿Dónde está la tienda? Vamos a irte por acá ¿Quién la tiene tío? La he visto antes que estaba por aquí No me trole Esta tampoco Maldita chuma Esta tío Cómo se Cómo se me va la espada De sitio Esto otra vez perdí A ver Le hago un zoom Nada Bueno Me atras Yo sigo mi camino Hacia este lado Podríamos ir Hacia Tobaro Vamos a ir Podemos atacar aquí Bien Venga Nos lo quedamos Bien Perfecto Vamos a quedarnos Este sitio 455 Lanzos Bien Albañil Está aquí Inreclamada Arwenil ¿Dónde está Arwenil? Son unos mamones Tío Por aquí Vente por aquí Vamos a dar la vuelta Vale A ver Este No Venga Tú mismo Vale Venga Conseguimos Esta parte De imperio Luchini Aquí en verdad Tenemos un pequeño problemita Aquí en el sitio Dos turnos hemos dicho Este que poco puede hacer ahí Lo va a aguantar de momento Punta habilidad Hombre, para toda esta gente ¿De quién es? Lupio, es Lupio Lupio tiene todo Pues Hombre Aquí está, que aumenta el ingreso Este es el que me interesa Vamos a darle Tenga mucha vidilla Y este Ya tiene esto La armadura Y el teodoro Brunner este Ya que tiene todo Mentor Vale Nuestras unidades de Caballero de la Rosa Negra Tío, 66 defensa cuerpo a cuerpo Y 55 Muy bien Mejor de construcción En fail door ¿Un poco? ¿Un poco? Hombre, el ejército de Akendor Podría coger un batidor Tío, un poco Mejor de acaso Hombre, ya se han cargado A los cascanueces estos Una guerra Vale, claro, se la han cargado Es decir, una plaga, que mamones Bueno, esto Necesito haber esguarse Uno más Vale, a ver En cuanto a los planos Esto que son mil Y en la armería amatista Y en la armería imperial ¿Qué me falta? Este, habilidad mina terrestre Esta, en realidad Para meterme ahí en medio Y dar ahí tres explosiones Pero prefiero esta Y en la armería amatista Vamos a darle caña a la habilidad De carga homicida Vale Vale Venga, que vamos a tener este A ver ¿Se aparece otra vez la espada de King o no? Echadle un vistazo Este no la tiene Colmillo solar Este tampoco Este tampoco Ya tiene el otro Pero Sigue por aquí El Zario Tampoco Es que son Y la guerra contra esto Va a ser la hostia Porque después Venga A ver Tenemos aquí Uf Cuanta gente Tío Y me han hecho una peste Que lo que hace es Todas las unidades Sufren de gaste Por la plaga No me gusta ni un pelo Lideraga Menos nueve Creciendo Menos treinta Ellos van a tener Furia asesina Podríamos atacar Plaga Skaven Los lanzacohetes No estaría mal Podríamos atacar Plaga Skaven Este es un ejército De Kair Guau Dio Chaval Podríamos atacar A este ejército Mucho cuidado Con la merretadora Esta Yo creo que si Podríamos hacer Una buena batalla Ahí Y por el otro lado Mira Este es esta Mira Aquí va a salir Otra batalla buena En cuanto terminemos En un turno El castillo Tras Enfoc Vamos a Cuid este también En un turno Además Vamos a tener El blindaje reforzado Bastante bien Atributo Recruyendo Balístico Para unidades De tanque a vapor Y canalización superior Y Tranquilo Vale Bueno Pues como ya estoy fuera de tiempo Ya ha sido Hemos tenido dos batallas Al final En el siguiente episodio Vamos a hacer dos batallas manuales Que va a ser esta Vale Vamos a ver Cómo funcionan Los equipos de hierro amatista Con todo esto Contra Esta chusma Y bueno Y Scalmy Si se presta Y si no Después nos iremos Por el cambiante Vale Tengo que eliminarlo De aquí De una vez Ya por todas Y En este lado Vamos a hacer Una batalla manual Super guapa Aquí De Spel Contra esta gente Y vamos a tomar Plaga Scalmy Vamos a ver Cómo se portan Nuestros Caballeros de la rosa negra Hostia Lo suyo sería Un turno mal No Para aprovechar La bonificación Esta y mientras Ponerme yo Al cien por cien Si Esperaremos Un turnillo más Si tenemos Alguna baja Con esto Lo sustituiremos Por los batidores Y demás Esto Plaga Scalmy Se lo venderemos Al clan And Groot Y nosotros Nos quedaremos Con Con toda esta zona Y nos iremos Desde aquí A la En busca de la espada Tío Que no sé Donde diablo Ya la han vuelto a esconder Es que Está ahí Está ahí Pero no ande Venga Nos vemos entonces En el siguiente episodio No te lo pierdas Hostia Porque no te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas